Esta oportunidad de ustedes para aprovechar, para certificar vuestras capacidades, vuestros emprendimientos, para certificar vuestras calidades y cualidades que ustedes tienen en sí, que son las herramientas para trabajar. Por eso, nosotros como municipio aspiramos que todos los emprendimientos que lo hacen, día a día con cariño, con amor, a veces con lágrimas, también, porque nos falla, no se vende, o el emprendimiento falló, yo qué sé, sí, pero la perseverancia, la consistencia en ello, hace que su emprendimiento se convierta en una profesión digna, con su nombre, y además de eso, se convierte en un referente de dignidad y trabajo de nuestro canto. Como Fundación Educativa, nuestro ser y hacer institucional está enfocado directamente en la oferta de los procesos de formación profesional e inserción laboral. En este caso, fruto de un acuerdo con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón, hemos llegado a definir específicamente tres temas en los que se desarrollará este proceso de formación, entonces tenemos a cargo esta responsabilidad. Para ello, nosotros nos hemos desmerado de especial manera, no únicamente para ofertar un tema, una propuesta formativa, sino que a la vez, pues, esta responda sin duda alguna a las necesidades de cada uno de los emprendedores, pues, en este caso del Cantón. Nuestros procesos de formación cuentan, más bien, con una certificación institucional avalada, pues, por la Secretaría Técnica de Formación Profesional y Competencias Laborales, como es la CETEC. Somos operadoras de capacitación acreditados, y todas las personas que aprueban, pues, nuestros procesos formativos se certifican vía esta institución, digamos, ¿no?, directamente para, al final, al culmen de los procesos de formación. Bueno, son sin duda alguna tres temas específicos. Cada tema específico, cada programa, desarrolla cuatro habilidades fundamentales, las habilidades para la vida. Entonces, los facilitadores que estarán presentes serán, pues, un responsable, un profesional, digamos, al frente de cada tema que he manifestado. Hablamos prácticamente de 12 personas que estarían al frente de los procesos de formación. A nivel general, requerimos, sí, un mínimo de un 80% tanto de participación como de aprovechamiento. Son criterios que, sí los consideramos, al final, cada persona, pues, realiza como un resultado, un trabajo final, que se hace evidente generalmente en la Feria de Emprendimientos. Dentro de los programas, tenemos una capacidad de 35 personas por cada área, lo que es gastronomía y servicios de alimentación, 35 personas, belleza y peluquería, 35 personas, y mecánica automotriz, 35 personas. Este momento tenemos cupos, pocos cupos, más o menos seis cupos para gastronomía, y tenemos diez cupos para mecánica automotriz.